Que hemos iniciado hace poquito tiempo un curso muy interesante, teórico práctico, sobre apicultura. Tratando de aprovechar al máximo el tiempo y dándole buena información a los participantes, no solamente relacionada con la producción de miel, sino también de otros derivados de la colmena. Y lo interesante es que es muy intensivo en cuanto a la carga horaria, porque durante los días martes y jueves por la mañana, en el INTA se desarrolla la parte teórica y los sábados por la mañana se hacen las salidas a campo, donde se revisan el apiario y se hacen todas las tareas a lo largo del año. Lo novedoso también es este trabajo mancomunal que hacen desde el INTA con el CEDER. Exactamente, y tienen certificados oficiales de la provincia de Córdoba. Que así, bueno, les sirve a todos los apicultores que se van a recibir para poder emprender sus actividades de forma práctica y oficiales. Se hace mucho hincapié, más allá de la capacitación y todos estos procesos que viven las personas interesadas en trabajar en conjunto. ¿Esta es un poco la consigna de que es importante a la hora de comercializar, a la hora de comprar productos, de trabajar en conjunto? Sí, exactamente. Aparte acá, a través del INTA, hay cambios rurales, apícola, en los cuales se hace hincapié en todo eso, ¿no? Tratar de sacar marcas colectivas, formar cooperativas, para que se pueda desarrollar la actividad, que es tan importante, ¿no? Hablemos un poquito del trabajo de apicultura que se está haciendo, ¿no? Sobre lo que es apícolamente, ¿qué quiere decir, en forma privada? Sí, se trabaja en esta zona, es la zona que todavía, gracias a Dios, se preserva el monte nativo cordobés. Entonces es muy importante para desarrollar miel orgánica, por ejemplo. Acá en la zona se puede conseguir muy buena miel, que tenés un producto auténtico y orgánico, totalmente, ya que no hay agricultura. ¿Se sabe también de la implementación de bebidas a base de miel? ¿Tiene conocimiento que aquí ya gente que produce miel está, bueno, ampliando la oferta en cuanto a este producto con bebidas de consumo? Sí, exactamente. Licores de miel, se produce propóleos también. El curso trata de que la gente amplíe, no solo sean sacadores de miel, sino que también puedan llegar a elaborar otro tipo de producto, claro, como extracción del polen, que acá es tan bueno porque hay una oferta floral muy buena, sacar polen, el propóleo, que también es muy bueno y es orgánico, y a través de eso elaborar otros productos, ¿no? Aparte, tengamos en cuenta que a nivel general, los grandes apicultores, Angelina, hoy están pasando por un mal momento, teniendo en cuenta el precio de la miel en los mercados internacionales. Por eso nosotros incentivamos la producción local, el agregado de valor, y tratar de vender los productos en forma directa, a través de desarrollos de las distintas ferias francas. Realmente los productores familiares de nuestra zona, yo considero que están mejor posicionados que un gran apicultor, que tiene una gran infraestructura, transporte, costo de recursos humanos. En cambio, el productor que se maneja a escala familiar, hoy está mejor preparado para hacer frente a esta crisis transitoria, ¿no es cierto, Angelina? Sí, sí, sí. Aparte que es una actividad complementaria también. Los productores chicos tienen como actividad complementaria la apicultura. Y hay muy buen mercado a nivel privado, mercado minorista, hay muy buen mercado. Yo vendo miel hasta en Buenos Aires, miel de acá. Llevo miel de acá porque es muy buen producto. De esa forma puede trabajar el apicultor chico. ¿Cómo continúa la agenda que tienen desde el INTA, César? Realmente es muy interesante. Ya está implementada una compra comunitaria de árboles frutales que tenemos tiempo hasta fines de este mes de junio para efectuar la compra de frutales de carozo, de pepita, frutos secos como nogales. Así que invitamos a todos los docentes a que se acerquen a esta linta para hacer la reserva y compra anticipada de árboles frutales. Y en relación a este tema, el miércoles 19 de junio tenemos una capacitación sobre cómo armar un pequeño monte frutal para la agricultura familiar. Desde los cuidados, desde cómo hacer el hoyo para recibir la futura plantita, las podas iniciales de formación y hasta los tratamientos naturales de control de plagas, malezas y enfermedades. Y a su vez, ya estamos trabajando en la organización del quinto intercambio de semillas y saberes ancestrales, que lo venimos haciendo todos los años en el mes de agosto. Este es muy interesante porque ya es la quinta edición, que lo vamos a realizar en el IPEA 230 de Los Cerrillos, un pueblo que tiene una rica historia vinculada con el cultivo de la papa, y queremos llevar a Los Cerrillos otro mensaje, que es posible producir hortalizas y cultivos tradicionales en forma agroecológica, cuidando los recursos naturales y evitando la contaminación.